Estas constituyeron el primer hallazgo que revelaba especialización en la sociedad de SUPE. Pero los habitantes de Caral también disfrutaban de placeres mundanos. En el laboratorio, personal de Ruth identificó fragmentos del fruto de la llamada planta de achote. Sí, estas son las cubiertas de... ...era calcita. Pero estos hallazgos le proporcionaron a Ruth más datos sobre Caral. La planta de achote, el caracol e inclusive las flautas eran vistas sobre las bases de la civilización... ...porque poseían otra cualidad particular. Eran ajenos a los desiertos que rodeaban Caral. ...provenían de las alturas de los Andes o de la selva. Y eso estaba a más de 300 kilómetros de distancia. Todas esas provisiones habían sido llevadas a Caral desde muy lejos. ... Gracias.